Cariño, ¿tú has pedido los días en la empresa para nuestro viaje? Sí, mi amor. Cariño, ¿tú has pedido los días en la empresa para nuestro viaje? Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. No puedo ir. ¿Qué? Si me hubieses avisado con un poquito más de tiempo. ¿Tú sabes lo que yo tengo encima? Los niños también deberían ser tu trabajo. Lo serían si me dejases. Carmen, ¿me acompañas? Sí, claro. No, no, a por el postre, no. Al Caribe. Tú lo vas a flipar, colega. Los recoges a todos en el colegio a las 5. Llevas a Paulita al logopedo a las 5 y media. No quiero ir a Lolo Pela. Daniel, baloncesto a las 6. A Rocío, la dejas en casa para llevarla al baile a las 7. Y a Carlota, al violín a las 7 y media. El lunes es muy fácil. Ahora vamos a por el martes. ¿Qué haces? Ostraga, no hagas bola. No aguanto más. Te llamaba solo para ver si te lo estabas pasando bien. Pero si todavía voy en el taxi camino del aeropuerto. Le corto. Le doy la vuelta. Le corto los huevos. Y el lag que se soplen. Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Señora, tranquilícese. Angelitos.